¡Hola buenas! ¿Cómo están chicos? Espero que estén muy bien, además de haber tenido un nuevo video y estamos aquí con Ido no Akai. Bueno, ni siquiera tiene un título en el videojuego en fin, pero este videojuego se llama Ido no Akai. Es un videojuego hecho con RPG Maker. No sé si es lineal, pero lo que sé es que es muy corto, así que vamos a ello pues. Me recuerda mucho a la capelucita roja, pero vamos a ver de qué trata. Ido no Akai. Hace tiempo había dos hermanos, uno grande y otro pequeño, eran los mejores amigos. El hermano mayor Kai siempre tenía puesto un listón violeta alrededor de su cuello. Él ama ese color. El pequeño hermano Dell siempre vestía una capa roja, era su favorita. Bueno, totapito. Todos los días, Kai tomaba la madera desde el bosque, y todos los días Dell colectaba agua del pozo. Los chicos vivían cerca de un río. A veces Dell veía a una niña de blanco de pie en el otro lado. No se siente este error. Cuando ella lo veía a él, ella corría y se escondía. Ella era muy tímida. Finalmente Dell comenzó a cruzar el río y convertirse en amigo de la chica de blanco. Pero ella siempre está nerviosa en hablar con Kai. Ella desaparecía cuando él se acercaba. Una mañana, Kai entró al bosque para cortar algo de madera, y Dell colectó agua, y luego jugó con la chica de blanco. ¿Cuándo? Cuando él son... El son? ¿What? El sol, no? No sé. Cuando él... El hijo, no sé si tampoco está en inglés, pero bueno. Empecé a esconderse, y la chica de blanco a su lado, Dell espera a su hermano. Bueno, tiene errores ortográficos este juego, así que es la traducción, así que... ¿Y ahora? Kai nunca salió. Preocupado, Dell tomó una linterna de su casa, y comenzó a entrar al bosque. ¡Ah! Y con que así se desarrolla el juego. Ahí está en el cuarto. Todo está en gris, excepto el color de las puertas, me imagino que pueden identificar. ¿Ya está? Bueno, no sé si puedo guardar. Salvar. Bueno. Ok, sal. Bueno, las puertas, lo que hay de color son las puertas, así que... Camino a la ciudad. El camino es donde tiene que ser, por acá, ¿no? Sí. Creo que este es un juego lineal, así que... No sé, porque dura muy poco, pero no sé con qué no... Con qué no nos encontraremos. A ver. Ah, ok. Voy a hablar con ella. ¡Espera! Se fue. La waifu. ¿Para acá? Por acá no es. Por acá no es. Vamos por acá. Es que no sé si este juego es exactamente muy, 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 muy lineal. No lo sé, la verdad, pero parece ser que sí. Que sea un juego muy lineal. Esto está un poquito raro, cómo está estructurado esto, pero bueno. Oh, what? ¿Y este ser? ¿Quién eres? Ayúdame, por favor. ¿Estás herido? ¿Estás sangrando? No estoy herido. No estoy seguro. Yo. Yo quiero ser libre. ¿Qué es lo que eres? ¿No te ves como un animal vivo? No soy un animal. Soy un fantasma. ¿Fantasma? Espera, ¿cómo es que...? Pero espera, mi hermano Kai dijo que si una vez un fantasma aparecía en la tierra es porque quería algo antes de desaparecer. Pues, si quieres ser libre, entonces necesitas terminar algo. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Puedes recordar tu forma humana, verdad? No recuerdo, no recuerdo, perdón, mi cuerpo humano. No recuerdo mi vida de antes. Nada, en absoluto, pero piensa un poco, por favor. Recuerdo este bosque. Recuerdo que corrí a mi amigo y yo, amábamos cazar. Pero también nos gustaba jugar en el bosque. Un día, vinimos los dos para celebrar su compromiso. Tenía treinta. Había una cascada cerca. Tomé un trago. No se suponía que... Volver fue un error. Cuando iba a regresar con mi amigo, para tratar de hablar con él, me di cuenta que estaba mirando al cañón del arma. ¿Qué? ¿Qué? O sea... Ah, eso es lo único que me cuentas, crack. Bueno. Ay, sí... Oh mío, oh mío, ¿a quién tenemos aquí? Del, Del, el niño del pozo al lado del río. Un placer conocerte, Del. Estás buscando a tu querido hermano, ¿no? Espere. ¿Usted sabe dónde está mi hermano, señor lobo? Dígame. Bueno, gemidos. Del, del niño del pozo. Adivina esto. Blanco, gris, grande o pequeño, hombres matan por ellos todo el tiempo. Corta la cabeza. Montado encima de la cama, ¿para qué es la víctima de este crime? ¿Qué? La pregunta está tan bien formulada. Orejas, cuernos. Trofeo, orejas, cuernos. ¿No son? ¿No son cuernos? Creo que sí, eh. A ver. Es que siento que son cuernos. Otro feo. Qué increíble respuesta. Si fuera la verdadera. Game over. Ah, coño, la pu... Víctima de este crimen. Blanco, gris, grande o pequeño. Hombres matan por todo el tiempo. Cortan la cabeza. Montando encima de la cama. Yo creo que son cuernos, de verdad. Oh. Es el más internet que esperaba. Nos veremos de nuevo. Ah, ok. Eso fue... ¿Todo? Ok. Bueno, venga. Continuamos la aventura, ¿no? Ya que estamos. Ah, mira. ¿Se abrió el camino a este? Ok. Venga. Aquí hay una fuente, eh. Hay agua. Estoy sediento. Quiero beber. Beber el agua. No beber el agua. O sea, mejor que no lo beba. No sé de dónde viene. No la bebas. Por favor, por favor. Te lo ruego. Te lo diré. Esta agua está envenenada por espíritus malvados. Era hija de un muy buen conocido científico y doctor. Él me amaba y yo lo amaba. Mi padre gustaba de experimentar. ¿Por qué podría ser más y más popular? Hacer estas trampas era mi trabajo. Un día queríamos atrapar un oso. Podría ser posible, pero era realmente un día caluroso. Lo puedo decir. Me sentía muy sedienta. Estaba en este lugar. El agua estaba envenenada. Me desmayé. Convirtiéndome en un ave. What? Mi padre me encontró asumiendo que era un ave muerta. Y me tomó para experimentar conmigo. Es por eso que me veo... Así. Ya veo. Lo siento. Estoy buscando a mi hermano. Se llama... O sea, toma por culo la historia. Jajaja. Es muy alto. No son los datos de mano. Lo siento. Está bien. Gracias por contarme tu historia. O sea, literalmente. Toma por culo. Le dijo. De verdad. Bueno. Venga, una cabaña. Nada interesante aquí. What? Este hueco? Oh. Me parece otra vez. Extraño a mi hermano. Y tú lo extrañas también. What? Que? Que? Por ahora... Esto es muy loco, de verdad. Esto es muy... Oh, mi. Nos encontramos otra vez. Aléjate. Del niño del pozo. Adivina esto. Otra vez. Me cago en diez. Aguas. Cierras. Y toda esta puntiaguda. Inyectado, cortado y empujado otra vez. Puedes ver el error. Si tan solo ella hubiera estado despierta. Ok, ok. Es este crimen. What? Prueba, construcción, hospitalización. Prueba. Hospitalización. Incorrecto. Además, no tenemos hospitales. Pfff, la madre. F... Está despierta, ok, ok. Este crimen. Mira, sabes que lo voy a... Prueba del... del... Pasaste. Si yo... Es que ni siquiera está traducido bien. O sea, ni siquiera... Se han olvidado oraciones de inglés a español. Es increíble, la verdad. Venga. Ahora con que nos vamos a encontrar. Esto es muy raro. O sea, este juego... Literalmente es muy raro. Y esto? Una lápida. Es una lápida. Y dice... Descansa en paz. El ladrón de Watermill. ¿Eres el que ha llamado por mi? Soy fantasma de una comandareja. Mi nombre es Del. Estoy buscando a mi hermano. Tu hermano podría estar muerto. El luego comenzó a matar fantasmas en personas. El cambia a las personas en fantasmas de animales. Y luego los asesina. El... No puede. No puede estarlo. Lo que sea. No puede ayudarte. Está bien. ¿Quieres contarme tu historia? ¿Por qué debería? Era un ladrón. Fin. Es triste. No, no lo es. Era mi destino. Estaba robando dinero y joyería. Un día robé a un sacerdote. No recuerdo. Cullar de oro. Era obvio que él no era un santo. Corrí dentro del bosque. Pero tropecé lastimando mi rodilla. Entonces mi cabeza cayó. En una de esas horribles trampas. Al menos tengo un ataúd. ¿Moriste solo? Bueno, sí. Bueno, gracias por contarme tu historia. Pues... Ok. Está bien. Está bien todo lo que está pasando aquí, ¿no? Está muy bien. Aquí vamos. Otra vez. Tristemente no puedo decir. Del niño de posa. Adivina esto. Todavía. Venga. Dijo un lobo que mataba a gente. Y mataba a fantasma. Más muerto que un vicio. Opresando y opresando. Él no puede respirar. Él no puede relamerse. Destruyendo su garganta. ¿Cuál es la trampa donde el animal ha sido atrapado? What? Opresando, opresando. Él no puede respirar. Y él no puede relamerse. Trampa de oso. Él no puede respirar o relamerse. Trampa de ratón. Trampa de ratón. Trampa de ratón. Es que... Me cago en la puta. O sea... Muy loco. Muy loco todo, de verdad. Muy loco todo. Venga. Trampa de oso. Eres increíblemente inteligente de él. Bueno... Vete... Vete por ahí. Ok. Salvar. Muy bien. ¿Y esto? Extraño a mi hermano. Espero que esté bien. Lo amo mucho. Por favor, Dios. No creo en ti a veces. Pero salva a Kai, por favor. What? ¿Y tú? Si puedes salir de este laberinto en 50 segundos, tal vez encuentres a tu hermano vivo. Salir de este laberinto. Me cago en 10. Ve. Me cago en 10. ¿Cómo yo voy...? Espérate. 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 Que esto... Esto, esto, esto no es el camino. Ah, sí, sí, sí. Ve. Ve. Joder. ¡Jodid! Maldita sea los arbustos, de verdad. Nah, se me acaba el tiempo. Se me acaba el tiempo, y creo que ya estoy súper jodido. ¿Para qué tiene que ser? No sé, no sé, no sé, no sé Por aquí no es Fuck, nah, 10 segundos Ya estoy jodido Ya estoy super jodido Ya estoy super jodido Nah, puta madre No, el tiempo se acabó Nah, güey, game over Esto Y para acá Aquí no Kai, ¿dónde estás? Espera, ¿qué tal si él está? Él está en el pozo El pozo Ah, el pozo Kai, ¿está ahí? Por favor, Kai Contéstame Hermano, hermano ¿Puedes oírme? ¿Qué haré? ¿Cómo se cayó ahí? ¿Es el huevón o qué verga? Por favor, ayúdame Amo mucho a mi hermano Él es mi hermano mayor Él es todo lo que tengo Esa niña que conocí Ella no era una niña Ella era un buen espíritu de este bosque Ella me ayudó a través de mi viaje Su nombre era Hecho Gracias a ella Creo que mi hermano me escuchó Lo saqué del pozo ¿Pero cómo? ¿Una cuerda o qué? Él me abrazó y dijo Estoy bien Estoy bien Aquí contigo Estoy tan orgulloso de ti hermanito Te amo ¿Y saben qué? Tuvimos un final feliz Ah, qué bien O sea Literalmente Qué bien Ah, qué Está seguro de él El niño del pozo ¿Qué? O sea No Toma por culo Espero que le guste muchísimo este video Like Y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!